El Polideportivo de San Isidro del General y el Salón Comunal de Palmares comenzaron a vacunar a los niños y niñas de 11 años contra COVID-19. 120 dosis estuvieron disponibles en ambos puestos de vacunación durante este martes. Para nosotros ese es el regalo de Navidad realmente que nos llegó. Hemos esperado esta vacuna porque, bueno, mi esposo y yo estamos vacunados, pero él no. Entonces ha sido una genialidad. O sea, llegamos poca fila, rapidísimo, genial. Hablaba con la muchacha que nos ayudó en la casa y le decía que por favor vengan, porque ella decía como que estaba indecisa. Y yo le digo, no hay como la tranquilidad y la seguridad de saber que ya están vacunados. Si yo estoy bien y él no, sería como una contrariedad. Ojalá todos los papás vengan. Bien, me siento feliz porque si en algún momento nos llegara a COVID no sería tan fuerte como le daría a las personas que no la tuvieron. Muy importante, estábamos deseando más bien, porque ya en la casa todos estamos vacunados, solo faltaba ella. Y ahí buena porque al fin hay que se vacunen, porque es buena. Es una decisión muy acertada, ¿verdad? Porque esos niños tienen que ir a la escuela y todo eso y uno nunca sabe cómo va a seguir esta enfermedad, ¿verdad? Entonces es algo como una... contentos, uno se siente contento de ver que tomaron esa decisión, ¿verdad? Que es muy asertiva, para mí es muy asertiva y muy buena. ¿Cómo le fue con la vacuna? Bien. ¿Sí se quería vacunar usted? Sí. En el área de salud de Pérez Celedón esperan que en máximo tres semanas completen el grupo de los 11 años para continuar con las otras edades que están contempladas en esta vacunación infantil. Estamos vacunando solo en dos puntos focales, que es el polideportivo y el salón comunal de Daniel Flores. Estamos vacunando solo a niños de 11 años, niños y niñas de 11 años. Esto, ahorita estamos solamente con niños de 11 años, alrededor de unas tres semanas creemos que vamos a durar vacunándose esta población y ya después de eso bajaremos a la población de 10 años. Los encargados dejaron claro que por el momento la vacunación es exclusiva para los menores que tienen 11 años de edad. 11 años son 11 años, 11 meses, 29 días, ¿verdad? Para quedar claro, porque hay gente que llega y dice, es que cumple 11 años la otra semana o dentro de dos días. No, no, tenemos que estar claros de que esa es la fecha. El otro punto importante es que en estos dos lugares, tanto el poli como el salón comunal de Daniel Flores, se vacunan niños sin riesgo. Ok. ¿Cuáles son esos niños con riesgo? Básicamente, todo niño que tenga control pediátrico, ya sea por un asma muy severa, ya sea por una enfermedad nefrológica, una cardiopatía, una hipertensión, una diabetes, todo niño con control pediátrico será vacunado en el Escalante Pradilla. La vacunación sigue durante el miércoles desde las 9 de la mañana a 2 de la tarde en el Polideportivo y también en Palmares. La vacunación sigue durante el miércoles desde las 9 de la tarde en la tarde.